Música Y en el menú que Diana y mami tienen aquí Dilo lo que hay Dilo tú, que es lo que hay Dilo tú Ya yo comí bizcocho con Un té de ¿De qué era? De fresa y piña De fresa y piña Oye Y chocolate Y tengo clousin aquí Clousin, macarrón Y galletas Galletas dulces Galletas dulces Y donas también Y pizza y waffles Y eso no sé qué ¿Es eso? No sé Yo no sé qué es ¿Tú tampoco sabes? Ese es el té ¿Dónde está el té? Y ese lado ahí no se va a derretir Pero ellos tienen hasta tu mantel Ya lo hago Hasta tu mantel Mucho de chocolate Ejejej ¿Qué es lo que te gusta? Sí Ya, ya, ya La lava Me toca la Rachel La lava usted Tú la puedes quitar la tapa Pero yo no sabía que tú querías quitar No, tú te vas a quedar ahí Está, chicas ¿Por qué te gusta el tesuero? ¿Y dónde está? Ah, pero mira, va ahí Brecheros, nos fuimos a acompañar a Rachel a hacer una diligencia Y nada, eso fue lo que fuimos Nos fuimos en un taxi A Diana le tocó ahí atrás, sola Porque nunca habíamos las cuatro adelante El chofer nos preguntó que qué queríamos escuchar Y nos puso al Majin Bear Voy para allá Aunque llue Aunque sea una tierra No entramos con ella porque es muy chiquito el lugar Hay que tener distancia a mí en Teal Y aquí estamos Venimos en un taxi Y está frío como la nevera Está más frío que la nevera Que está congelante Tú tiras un chín de agua y al ratito se congela Y mira a Diana que le gusta su frío Con su cabeza de tapar Acogiendo frío está ella Y la mano se me está congelando Así que ahora voy a guardar la cámara Ah, ya terminamos Pues entramos a esta tienda que se llama Claire's Porque a Diana se le antojó Y ustedes saben que ella salió con algo en la mano, ¿verdad? Argo, porque yo soy del sur Pero esta tienda vende, señores, súper caro Pero caro Y aquí está Diana decidiéndose Porque cuando ella ve muchas cosas así juntas Ella nunca se decide Dura tres horas eligiendo Oh, sí Que se acaban después Ajá, pero ¿cómo lo? Como a 16 o 12, no me acuerdo Y aquí está, yo no lo veo Ah, ahí que te lo pegan así de negro También fuimos al banco Pero eso no lo grabé Y nada, eso fue lo único que hicimos Nos devolvimos otra vez para la casa Miren cómo llegó ese, señores Después de tres años Esperando Solo llegó la carne y el guacamole No le echaron ni arroz, ni habichoyala Ni el queso rallado Todas Llegaron así ¿Para qué? ¿Y yo comí un teto? Ya el arroz está allá Tuvimos que poner un arroz aquí Ya no tiene hambre Duraron mucho para traer la orden Y además la trajeron Con menos de la mitad de la comida que pedimos Lo bueno es que ellos quedaron De devolver el dinero Así que ¡Qué delicioso! ¡Qué lindo! El alcalde de Nueva York Mandó una alerta Diciendo que las calles de Nueva York Estarán cerradas hasta las 6 de la mañana Del otro día Febrero 2 Solo los transportes de emergencia Podían estar en la calle ¡Hola brecheros! ¿Cómo están? El día de hoy Bienvenidos a un nuevo video En mi canal Su canal Es tu canal Bueno El día de hoy Voy a estar lavándome la cabeza Después de que yo fui al salón O sea Yo tengo dos semanas que no me la lavo Hace dos semanas que yo fui al salón ya Y yo no me la he lavado Lo que pasa Era que teníamos como pensado Ir al salón La primera semana Como que Yo no me la lavé Porque el cabello todavía estaba bien Luego Cuando pasó la otra semana Pensábamos de ir al salón Ya van dos semanas Pasó el otro fin de semana Que fue este que pasó Digo, si son dos semanas Este que pasó Y estábamos esperando una nevada No hicimos nunca la cita en el salón Porque por cita Porque estábamos esperando una nevada Y oye que eso está potente Potente Está esta nevada Que hasta cancelaron Ya ustedes vieron que cancelaron el tránsito Nadie puede transitar Ni La guardia Nada Ningún vehículo Puede transitar Compramos los productos Que son de la misma marca del Voto Que nos dimos Allá en el salón Yo no lo dije En el video ese de De probando el Voto Por primera vez Yo no lo dije ahí Pero si compramos una línea Déjame enseñársela Compramos esta línea Que es de la misma marca del Voto Que lo mismo Dice que no tiene sulfato Ella dijo que esa es la línea Que nos va a nosotros La línea Déjame abrirla Sí Yo estoy en pillana Pero como Voto Ahí Solo tiene tres productos Este es el shampoo Y esta línea dice que tiene Diez aceites Tras están todos los aceites que tiene Pero este es El shampoo Yo digo que huele a romo Huele como a romo Como no sé Como que a alcohol Todos estos productos Como que huelen así También trae Un conditioner Que es lo mismo El mismo El mismo envase Parecen lo mismo que el shampoo Solo que aquí dice Hair Homecare condition Esto es una mascarilla Que también huele así Como a romo Como a ponche Algo así Huele como a ponche Y Déjame ver como se pone Yo me la quiero poner Se cayó la luz Ok volvimos Terminando de hacer el servicio Hice 20 minutos Y estoy maria Hoy hicimos Zumba Mami Y yo Y como que mamá Ríe Y dije Yeah 20 minutos también Porque esa tipa Quería que una hiciera Unas horas Sin parar La que pusimos Y yo dije Ya Estoy mariada Ya como que no doy más Y ya hicimos 20 minutos Entonces Para darme Para terminarme de sellar El botox Ahora mami Tiene que pasarme la plancha Ella me la va a pasar Y mecha por mecha Ya no me hacía plancha No Tú no puedes hacerte eso Es un día Que tú tienes que hacerte eso El día de tu cumpleaños Entonces Después de que ella me pase la plancha Yo me voy a lavar La cabeza Yo no puedo ni hablar De este ejercicio Oh Dios Va a quedar peinado A mí me está haciendo el favor De pasarme la plancha Para sellar el pelo Yo le dije que era Que era para sellar el tratamiento Esa plancha me da miedo Que caliente Porque ya quemaron Miren señores Yo me saco las cejas Yo Miren eso Ahí está Yo me voy a pasar la plancha Pero antes de meterme al baño Que yo sé que duró mucho tiempo Voy a comer Uy señores Yo sigo con mi dieta Estoy implementando más frutos y vegetales Como les dije Estoy haciendo la dieta keto Desde hoy O sea yo estaba haciendo el ayuno Pero ahora Le agregué la dieta keto Al ayuno Entonces voy a comer Unos champiñones Que hice Al ajillo Con paprika Aceite de oliva Ajo Obviamente Y el salmón Salmón frito En el aceite de coco Pues me hice revolución Ahora estoy ready Para secarme A Blobel Y a Fundal Tenemos un regreso En la casa Porque No arreglaron bien El líquido En el closet De mami Y de Rachel Entonces Tuvimos que sacar todo Otra vez Y teníamos la sala Llena de ropa Llena de todo Lo que estaba En ese closet Aquí eran como Las 4 de la tarde O las 3 Por ahí Y miren como estaban Teníamos pronosticado Ya sé que se dice Como 12 O 16 A 22 pulgadas De nieve Eso es mucho Oye Eso tapa Un carro Señores Y literal Tapa un carro Mira así me quedó El cabello Después de los rolos Ahora me voy a pasar El cepillo Reblon Tapa de la tarde Tapa de la tarde Tapa de la tarde Miren como me quedo O sea muchísimo mejor Ese botón no funcionó Miren eso Qué chévere Yo me voy a pasar la plancha Pero no estoy en eso Me la paso Van a caer señores De 12 a 22 pulgadas De nieve y no podemos salir O sea dediqué que en 25 años Bueno esta ha sido la nevada más peligrosa Estamos trancados de todos lados Por el coronavirus Ahora también por la nevada Estamos llenos de nieve Por todos lados Ya ustedes vieron Y bueno brisheros esto fue todo por el video de hoy No se olviden de suscribirse a este canal Dale like a este video si les gustó Activen la campanita de notificaciones Para que tú les aviste cada que yo suba Un nuevo video como este y como otros Es la bulla De que ustedes se ríen De que ustedes se ríen Este es entreno de hangar uno Nos vemos en otro video No se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de suscribirse a mi canal